Hermosuras, estamos acá de nuevo con partida del bot, un poquito pixelado justamente, es un pvp que es en los bosques, pero bueno, mucho no puedo hacer, la partida quedó excelente, quedó perfecta. Quiero aclarar un par de cosas que siempre lo digo en stream, gente, cuando es un solo boss y matan un equipo, así sea rápido, lento, en 30 segundos, o en 2 minutos, en 3 minutos, o en lo que sea, no luteen si nadie más tiró un tiro, o nadie más hizo el boss, si nosotros fuimos los únicos que disparamos en el mapa, y no hubo nada de movimiento en los restantes campos, en la zona, en las cercanías, o donde sea, obviamente no van a estar mirando, esto siempre lo aclaro, pero en la partida van a ver que, mientras mi compañero se pone a lutear, yo estoy girando en 360, mirando por todos lados, y bueno, pudimos ver un par de muñecos, y nos salvamos de un par de tiros luteando, y es lo único que quiero dejar asentado. Después es una partida de 10 kills como equipo, creo que me parto 8 muñecos, pero una locura. Me parto 8, pero no quiere decir que mis compañeros no hayan ayudado, la verdad que fue perfecto, hubo comunicación para hacer random, por suerte se animaron a hablar por micrófono, y ayudó bastante. Repito, que alguien no mate o se mate poco no quiere decir que no ayuden, tuve muy buenos compañeros, tuve muy buen support, un par de peteadas como tío en el momento de que ponerse a lutear así de una, sabiendo que puede haber más gente es peligroso, y más si no hay cobertura, ahora van a ver por qué lo digo. Y nada, me dejo con la partida, redes sociales abajo en la descripción, y estamos viéndonos por stream. Gente, saluditos. Yo creo que el estilo de juego yankee te va a entretener mucho más que el de acá, amigo. O sea, acá la gente anda corriendo últimamente, tengo que admitir que me vienen a buscar y todos los chiches, a veces no, a veces sí. ¿Qué onda, mano? Pero lo que sí te puedo decir es que el yankee te va a ir a buscar siempre, amigo. Rara vez se va a extraer. Por lo menos hasta que llegues ahí los saltos. Ahí en el alto aparecen ratucas. Tanto acá como allá. Ay, tiene casco. No saben qué, mejor no digan nada. ¡A subí a mi carrito, manito! Eh, sí, manito, carregame. No, no, bron. ¿Sabes qué, bro? ¡Suscríbete al carrito de lockdown, manito! Pues se escucha muy fuerte al loco este. Pero después si lo bajo, cagué, porque voy a empezar a hablar y no lo escucho. Claro, pa. El que tiene oro de wow lo gasta como quiere. No, KFC, estás muy salado estos días, amigo. Te agradezco, amigo, pero se me hace que estás tirando mucha plata. Ya me incluso me inhibe el cerebro, amigo. Pero gracias, viejo. Se agradece. Ah, ya. Por ahora vi dos ahí. Me falta ver al tercero. Mirá como se tira para atrás y se escota. Muy bueno, man. Otra vez. Hay otro al fondo, pa, eh. Un cota por allá. Tiene Martín. Lo corremos, lo corremos. No corren los perros. Defendete, hermano. Morí como... Morí como... Morí como macho, por lo menos, boludo. What the fuck, amigo. Date vuelta. Intentaba poner un tiro a la cabeza, amigo. What the fuck, amigo. Se cagó en sus compañeros y se cagó en el mismo, boludo. Lo dejó al otro dos moleques solo y también se cagó en el mismo. Terrible, hijo de puta. What the fuck, amigo. Encima tenía... Tenía officer, amigo. Dos tiros al pecho a esa distancia. Me retumbaba a mí. Enfrente, man. ¿Ves por qué no hay que lutear nunca después de los tiros cuando hay un solo oso? Me retumbaba a mí. El buen barril. Bien, pa. Queda un trío nomás. Ok, ok. Bueno, ¿qué les digo? Cuando es un solo boss, después de un PvP donde nunca hubo tiros... ¿Qué pasó, mano? Ahí vi, ahí vi. Yo voy a tener que avanzar, mano. No puedo tirar a esta distancia con una bala tan lenta. Ahí vi. Uy, lutearon estos, ¿eh? Qué lástima. Levanta, mano, levanta. Bueno. No puedo tirar a esta distancia con una bala tan lenta. ¡Un gran bala tan lenta, hermano! ¡Un gran bala tan lenta! Bueno, brother, no queda Un muleki en el mapa Nos partimos nueve Así que Voy a proceder a robarle los bolsillos Epa, este tiene algo acá entre las piezas Opa Era un revólver, bro Era un revólver, menos mal, eh Menos mal, amigo, ya me puse baboso El único error Si tengo que corregir algo de la partida Fue cuando el manito se puso a lootear Ese y yo justo le tiré a los de acá Siempre digo lo mismo Si no escucharon, cuando es un solo voz Si no hubo ningún tiro en ningún otro lado Significa que nadie más pvpeó Y si ustedes fueron los únicos que pvpearon Posiblemente los estén mirando de Cualquiera de los 360 grados del mapa Así que hay que tener mucho Ojota con eso Siempre hay que estar pendiente que puede haber Algún cara de culo ahí mirando Siempre Bueno, nos faltó lootear un cuerpito, tampoco nada muy grave Y esta plata Y esta plata de acá Eh, solamente la podés Eh, acá te lo dice Hunter, recogílo durante la misión Estráelos para quedártelos Si vos tenés Tuviste el culo que te toca dos hunter de mil O dos de quinientos Dos de quinientos Dos de quinientos Toca bastante Bastante Uno de quinientos Y uno de doscientos Por ahí toca muy seguido Muchas veces acá yo tengo unas mil doscientas monedas Y me mando a cagarme a tiros Por ahí si te falta plata No es que lo recomiende Yo soy más de Recomendar siempre irse a cagar a tiros Pero si tenés que te falta plata Y te estás acostumbrando al juego Si ves que tenés unas mil doscientas Moneditas Oro español ahí Y andate a la mierda amigo Andate a la mierda Te lo llevas y ya está Lo que pasa es que a la larga te vas a dar cuenta Que la plata es como Es como Es como que Como que Como que acá La Si Hay una guía en youtube Que es la manera en la que yo hago dinero Hay una aclaración El video es larguísimo Pero mirate los últimos tres minutos Que son las Tres perks Las dos perks Que yo recomiendo llevar siempre Una es mula Para por ahí Si querés lutear todos los cuerpos Vas y buscas un par de cajas O un supli Y te devuelve dos consumibles O de última sacrificas un cuerpo Y la otra es buitre amigo Por si ya otro team Mató a esos Como ahí Viste que nosotros matamos uno Supongamos Suponete que nos hubiesen matado En el segundo pvp Tranquilamente El que estaba ahí Nos pudo haber Luteado a los nuestros Y a nosotros mismos Si es que nosotros ya hubiésemos Luteado a los otros Entonces como para Como para tener ahí Un extra ¿Viste? De plata O sea La quick play es como un Digamos Como un battle royal No es que caes del cielo O algo Es un spawn random Como acá Spawnías en cualquiera De las esquinas del mapa De los bordes Más que esquinas Esquinas sería esto De los bordes del mapa Y tenés que ir agarrando Armas Que spawnean Te puede aparecer El arma más chota Un sable Un machete O el arma más rota Un nitro ¿No? Un Mosin francotirador Lo que mierda sea No sé Qué más aclararte Amigo Para poder ganar Tenés que agarrar Cuatro pistas O matar a aquel Que agarró Las cuatro pistas Y ser el último Superviviente Si o si gana Uno solo Por eso digo Que por ahí Es como un battle royal Si o si gana Uno solo No hay chance No pueden ganar dos ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me dio ese? ¿Se comenzó a poner una extracción? ¡Ah! Completé los Jugué cinco días seguidos Y extraje con un cazador Al menos Con un bounty Bien cabros Buena partida Buena partida Buena partida